ha cambiado bastante este lugar yo hace mucho tiempo no venía por acá pero bueno no sé pero yo veo un poquito más diferente quizás han construido un par de casas más por lo menos en esta calle un saludo para Luis, Luis creo que vive por aquí no hombre yo conozco algunos amigos acá miren ya casi llegamos aquí a la cancha la cancha de santa rosa bueno amigos bienvenidos esta es la iglesia miren la iglesia santa rosa es la iglesia católica por allá hasta la hay otra por allá creo que hay otra una un cacerillo más por aquel lado pero miren así está aquí así está miren amigos aquí santa rosa bonito este cantón miren miren los manguitos no hombre que chulo aquí está la escuela chicas los que estudiaron aquí miren esta escuelita la gente que estaba en el exterior y estaba viendo este vídeo no hombre buenos recuerdos amigos buenos recuerdos por acá en santa rosa bueno por aquí andamos entonces mi buen amigo jesús jesús jalas gracias mi querido amigo por estar siempre apoyando nuestra página siempre comentando compartiendo y gracias también por ser uno de los principales donadores de estrellas a la página muchísimas gracias viejo es por eso que yo me he tomado el tiempo de venir hasta acá a recorrer cantón santa rosa miren ve que bonita la iglesia piense que le voy a tomar una una foto acá a la iglesia porque no es posible pues que ande por acá y no me lleven que sea una fotografía de acá así que ya vamos a seguir grabando se acuerdan el callejoncito que les dije que era como un atajo amigos ese callejoncito los traía como por este lado miren yo creo que aquí es que viene a salir esa callecita bueno una vereda por este lado es que viene a salir si no me equivoco por aquí es que venía a salir ese lugar así que saludos espero les esté gustando este vídeo acá en cantón santa rosa cantón santa rosa del municipio de san matías vamos a bajar también por allá por por donde quiero ver como es el apellido de esta familia que es bien conocida por allá no me recuerdo si es palacios pero aquí también hay familia palacios también este quiero ver como es que se llama dominguez creo que es la familia dominguez miren aquí le van a paquitos voy a adelantar porque es peligroso y me cornean o aquí venía a salir la vereda no me acuerdo no del otro lado creo que era pero aquí es el primero bueno bonita vista tiene este lugar y en la noche me imagino que ha de ser bien fresquito también porque este lugar queda en alto así que me imagino que ha de ser bien rico el clima aquí super fresquito bueno a toda la gente que dona estrellitas esta página muchísimas gracias esta es una forma de apoyar el contenido que por aquí se distribuye y pues yo les agradezco muchísimo a toda la gente que dona estrellitas verdad la gente que puede donar estrellitas gracias por hacerlo miren aquí vamos a dar la vuelta por allá por donde aaaah dominguez la familia dominguez saludos saludos a la familia dominguez y vamos a subir miren amigos hasta llegar a a ver hasta donde nos llega hasta donde nos lleva esta calle apavimentada que esta aquí wow wow como ha cambiado aquí Santa Rosa miren miren que chula esta casa no hombre chulada vamos a ver por acá había un nacimiento donde la gente venía a traer agua por estos lados no recuerdo como es que se llama pero si alguien que ha vivido aquí está viendo este video si se recuerdan amigos por aquí déjenme el comentario abajo fue de puchica y saben amigos que esta calle los lleva también hasta el que lo que era el Jocote creo que va a salir esta calle hasta Cantón el Jocote va a salir esta calle amigos uuuh miren una calle hermosa para echarse un tour e ir a salir hasta allá por el Jocote creo que va a dar esta calle no hombre que bonito andar por aquí en estos en estos lados de fíjense que aquí también Santa Rosa es el nombre propio del lugar pero también hay gente que lo conoce como el cerro ya me recordé que aquí también dicen el cerro y decía vamos al cerro a ver las bichas decían decían ante los bichos y y aquí siempre ha sido un lugar que tiene bichas guapas tiene muchachas hermosas este lugar y quiero ver hasta donde me lleve me lleva esta calle amigos bueno por lo menos vamos a llegar hasta aquí por aquí abajito quiero ver la vista que estamos a punto de presenciar porque se ven unos cerritos por aquí miren como le dicen ahí la gente que conoce acá como le dicen a ese caserillito que está ahí abajo uuuh chicas que bonito se ve gente ey que genial voy a tomar una fotografía aquí también porque no hombre que esta calidad como le dirán ahí señores si alguien me puede comentar ahí en el video no hombre que original se ve super bonito como le dirán ahí que si eso si que no bueno quizás voy a bajar fíjense vamos a ver que horas tengo por acá para ver si bajamos son las 3 y 17 bueno vamos a ir a dar una vuelta dar una vuelta por ahí muchachos vamos a ver vamos a ver vamos a ver